No quiero que te vayas Aún la noche es larga Cada momento nuestro quisiera detenerlo En esta cama Qué largas son las sombras Cuando tú te demoras Me vuelvo loco Esperarte me mata Amor, quédate Quédate Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame de placer Amor, quédate Quédate Desearte así es un vicio El cual nunca me curaré Amor, quédate No me ganas Yo me enfermo Cuando tu amor no tengo Hasta escuchar tus pasos Y verte entre mis brazos Me siento preso Qué largas son las horas Cuando tú te demoras Cuando tú te demoras Amor, quédate Amor, quédate 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 Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame de placer Amor, quédate, quédate Un eserte así es un vicio, del cual nunca me curaré Amor, quédate Amor